¡Felicidades Erika! Mis ojos en y fijaré al ritmo de tu corazón Caminaré hacia tu amor Tu fuego interior aliento está Salvaje amor que brillará esta pasión Todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre ¡Felicidades Erika! Tienes mug more cofentando ... Ardiendo